Esto es una bomba justamente que destapa el diario La Hora y tenemos que dar los créditos por supuesto que titulan ayer en horas de la tarde Ray ya tiene un nuevo amor fuera del encierro y es otra chica reality A raíz de este video que en horas de la tarde empezaron a ofrecer a distintas personas del mundo del espectáculo A mi también me lo ofrecieron de manera interna Pero ellos lo que primero hacen es liberar unas fotografías que publica el diario La Hora De unas imágenes que corresponderían al sábado en la mañana y sábado en la tarde post fiesta electrónica Post after en el cual se encuentran Raymundo Cerda, ex participante de Gran Hermano Y Kaz Zamorano, también ex participante de programa Estuvo en Tok Tokas, estuvo también en reality Resistiré El escándalo es que hasta ese momento y de hecho previo a esta fiesta electrónica Raymundo Cerda había estado en el panel de Gran Hermano en la fiesta que ya comentamos ayer por otro episodio Hablando de cuánto quería conocer a Alessia Traverso que si bien no estaban pololeando Era una relación en la cual ellos se proyectaban mucho Y la misma Alessia había dicho, no puedo decir que estoy pololeando pero tampoco que puedo estar soltera El escándalo de cuándo fueron estas imágenes porque salieron ciertas informaciones que al parecer no eran de este fin de semana Todo eso tenemos a la protagonista para que nos cuente en detalle Comencemos entonces conversando con Kaz Primero gracias por estar acá, por venir a contar tu versión Porque saliste involucrada en un programa de televisión Anoche te vimos hablando, también contando tu versión Y nos gustaría saber qué fue lo que pasó, ¿cuándo tú conoces a Ray? Para aclarar primero, porque claro, esto es una cosa de día Quedó la embarrada obviamente, todo, o sea, se movió todo Entonces, si alguien habla, yo ni siquiera iba a hablar De hecho solamente soy un meme de los pantalones y lo voy a dejar hasta ahí como nunca hablo, nunca me involucro Me han dicho mil cosas de mí y yo no me meto, porque lo encuentro pa' qué Pero cuando alguien va a un panel de televisión a hablar de mí, por supuesto que me tengo que poner a hablar Porque es que no me puedo quedar callada en mi casa, escuchando como más encima miente en mi cara Y quedando como un rey santo cuando no lo es y es absolutamente mentira Entonces por eso yo tomo la decisión y me llama Mac y le digo, sí llámame, no hay problema Pero remontemos al origen, tú el viernes pasado fuiste a una fiesta electrónica Sí En esa fiesta electrónica te presentan a Ray Sí Tú no lo conocías, no sabía quién era No lo conocía, no tenía idea quién era Yo sí sé quién era un gran hermano, entonces por eso dije, ah Pero a él como personaje yo no lo conocía ¿Tú no ves el real? No veo el real ¿Y este arrabraba? No No, tampoco No veo tele, de verdad que no De verdad que no Pero supongo que sí que me lo ves Obvio, 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 si este mi ex canal Así que yo, obvio, obvio, todo de mi ex canal Pero más allá, ¿no? O sea, sí hay que ser un poco el contexto Pero los personajes, de verdad que no, no lo seguía ni lo sé Y o sea, no estamos hablando de ver al pit tampoco Ni de un Jorge Zabaleta para no saber quién es O sea, tampoco es tan extraordinario que yo no sé para quién es No seguía, nada, todo bien Contexto, después nos fuimos a una fiesta Pero espérame, antes del after, ¿tú lo viste? ¿Te llamó la atención de inmediato? Sí, 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 es guapo, obviamente ¿Ya? ¿Y empezaron a conversar? Sí, listo, es guapo, nada más Luego ahí estaba con Ignacia Michelson Y ella fue la que me lo presentó Y empezaron a hablar del tema de Realtis ¿Ya? De lo que viene en ex para él Por ejemplo, qué es lo que tiene que hacer ahora Con lo que está pasando Cass, perdón, ¿seguimos en la fiesta? ¿Ya nos fuimos al after? Nos fuimos al after O sea, tú en la fiesta no bailaste con él No, él sí, conversé Pero ella como que me lo presentó más ahí Como que conversamos así Es que nosotros vamos con grupos de amigos En el fondo, tenemos mesas En un sector VIP, en el fondo del lugar Que es el Big Backstage Que es donde toca como el DJ en el fondo Entonces estábamos todos ahí Ya, o sea, no conversaron Nacha no llegó a esa fiesta La Nacha llegó después Tú ahí conversaste ¿Y quién te lo presentó en la fiesta? No, nadie me lo presentó O sea, fue así como Hola, ¿cómo está ahí? Nada más, no fue nada más allá Eso me refiero No fue así como conversar Por eso digo que a mí me prepararon Y me presentó la Nacha Y porque estamos hablando del tema de reality Yo estaba al lado Y la casa también estuvo Y cierto que esto es así Y fue como eso Por eso también es que la Nacha Se mete a hablar ayer Y por eso después Fran Mayra sale diciendo Que se mete la Nacha Pero es que la Nacha estaba al lado mío Ella me lo presentó Entonces como que Obvio que tiene que hablar Ya, pero vamos por parte Porque estamos involucrando Cualquier momento aparece Sebastián y Connie Que están encerrados Una pregunta Para dar un poco de contexto a Cass Ellos se juntan el viernes Se conocen en una fiesta electrónica Llamada Solomon Que se produce alrededor de la FISA Espacio FISA Hace un frío Y de ahí se van a un after En la calle General Holley Barrofuesia, por acá cerca Y la verdad es que Lo que pasa ahí Lo que me llama la atención Es que te quiero preguntar Tú dices que no lo conocías Que era un tipo mediático Pero cuando tú vas a Solomon Mucha gente que estuvo ahí Me dice que era una locura Cuando llegó el tipo Cuando ingresó al lugar Lo que pasa es que yo estaba Por eso digo que estaba En el Big Backstage Que no se puede Porque la gente no está ahí ¿Me entiendes? Entonces yo no lo vi en ese momento ahí Yo llegué tarde Y yo tipo Tres de la mañana Dos y media Nunca lo vi ahí Cuando tú te encuentras Con este tipo Tú no sabías que era mediático Pese a que todo el mundo Sacaba fotos Pese a que todo el mundo Lo seguía En el momento que estaba yo No, por lo menos Cuando él sale Se traslada a General Hora Y cuando tú llegas con él Yo no fui con él Yo llegas con él Pero te juntas igual de ahí después Y después de ahí Se van a tu casa Departamento Lo que pasa es que fui con un grupo En mi grupo no estaba él En el fondo yo me lo volví a encontrar No es que yo me fui con él Nada por el estilo ¿Ya? Pero en ese VIP que te digo yo No tiene acceso la gente Y no se pueden sacar fotos Porque es un VIP Aparte del VIP Mesa Es un VIP Más, más VIP Entonces ahí no llega Es como para que la gente entienda Es como el VIP Tras escenario Sí, es como el DJ Donde uno puede compartir Con los artistas Que van a la fiesta De la historia en este momento ¿Cómo llegáis a la fiesta A las 3 de la mañana? Perdón, Casper Yo a las 3 de la mañana Estoy tomando hace rato Vengo de vuelta A contarles Y dos Esto es un VIP Del VIP Del ultra VIP Sí, no, está muy bien De hecho en la fiesta Brecht también Es como el ultra VIP Porque tú puedes estar En el escenario Con los artistas O sea, tu puestas El VIP, ultra VIP Mega No, este se llama Backstage Este se llama VIP Backstage Pero eso es real Y efectivamente No entra cualquier persona Por lo tanto No hay un fervor De Te persigo Y te saco fotografía La fiesta aclarada Llega hasta las 3 de la mañana Yo te tengo una explicación Había un accidente En la costanera Por eso Nosotros no fuimos antes Y era súper lejos Era como una hora Nosotros estábamos en la casa Con unas amigas Por eso nos fuimos Para evitar el accidente ¿A qué horas más o menos Ustedes dicen Ya, esta fiesta está muriendo Se acabó Nos vamos a este After office A las 5 Que antigua Perdón A las 5 Hay cosas abiertas A las 5 de la mañana Yo tenía Lo más cerco Sí, una cosa tan rica A las 5 de la mañana Me estoy levantando No, si no lo vamos a poner a la Mira, para que ustedes entiendan Estoy en un contexto Que yo no tomo drogas Odio las drogas Yo no estaba ni drogada Me acuerdo perfectamente Todo lo que pasó No, pero me refiero Que me acuerdo perfecto De lo que hicimos Donde pasó O sea, no hay un contexto De eso Solamente para aclararlo Nos fuimos a las 5 Lo que pasa es que tú estás En el panel del adulto mayor Ay, ay, ay Entonces estamos tratando De conocer el carnet Se están poniendo mucho Hay ganas de por medio No, lo que pasa es que Nuestros carnetes Estamos recién enterándonos Del ultra mega VIP Del mundo que existe Estamos haciendo preguntas Porque nos sorprende Nosotros a las 12 de la noche Estamos todos acostados Somos lo más parecido A las cenicientas El tema es que yo No salía nada ahí Y no salía en 5 años Y claro, de verdad Ese día hay que decir Que también Raimundo terminó La fiesta La fiesta del programa En sí Dos y media de la mañana Entonces él también Tiene que haber llegado A esa fiesta tipo 3 Que es real Que el hermano Va al canal a buscarlo Nosotros estábamos ahí Presentes trabajando Ya Ustedes llegan entonces Al after por separado Sí, absolutamente Se encuentran Sí Nacha te dice Él es el que estuvo Conmigo en la casa No El contacto fue así Vamos a ese punto Para contextualizarlos En el after Que no se vayan a imaginar Nada oscuro, raro No Es una discoteca igual Solamente que cerrada Sí, no Si tan lesos no son Y hay mesas también Mira esas mesas Son como estas mesas O sea, mesas así Súper pegadas Entonces al lado de mi mesa Estaba Julio César Conte tú ¡Oh! Pero no, Chiada Podemos no meter más gente Por favor Que había mucha gente Podemos no meter más gente Pero, pero, pero Julio César Tranquilo, tranquilo Pero nada malo Julio andaba con la Natu Pau ¿Andabas solo? Sí, sí, sí ¿Ves? No, pero eso es una noticia O sea, Julio César es testigo De todo esto Que pasa en su programa Sí, sí, sí Llamemos a Julio César No, no, no Esta es la noticia O sea, es la carne de la parrilla O sea, es que no hay que llamarlo De hecho, conversamos un rato ahí Si él conduce, gran hermano Y Julio César Sí, pero Julio no estaba ya Hola, ¿cómo estáis, Cass? Hola, Ray No, 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 no Mira, con Tex y yo primero Hablé con Julio Porque habíamos quedado De que me invitaran al programa No sé qué Oye, nunca me invité al final Hagamos esto Y hablé con su pueblo Mi hijo no hablaba a mí Porque siempre está ocupado Y hablé con él Al lado estaba Ray En la, como estaba la mesa La otra mesa Ray estaba en la pared Y ahí estaba hablando con Nacha Yo llegué a hablar con Nacha Porque yo vine con la Nacha En el fondo Entonces era mi grupo Y yo estaba hablando con ella Y ahí me puse a hablar Y estaba hablando en el rato Entonces ahí la Nacha dice Oye, en la casa también estuvo Y yo como Ay, ya, ¿cómo te llamas? Y ahí empezamos a conversar Y en el fondo la maestra Estaba dando consejos Como que hacer a continuación En la rata Y le dijera Mira, yo también salí También estaba Pero que no te mareas la fama Tú me contó que eres agrónomo Si eres agrónomo Pues sacale provecho a eso Tampoco te mareas tanto Con ir a eventos discoteques Y sacale provecho A lo que tú dirías en verdad Porque no eres O sea, estudiaste algo Y le digo O sea, yo hice eso Y ese fue el contexto Y ahí la Nacha se fue Y nosotros seguimos juntos Y eso fue O sea, por eso ella se ve Juntos todo el rato En el after todavía Y ahí como pareja Claro, ya están juntos O sea, Julio nunca veía A Ray en el after Sí, yo creo que sí Es que no sé Sí, sí lo vio Está al lado de nosotros Sí, sí lo vio O sea, ustedes dos juntos Sí, sí nos vio O sea, Julio podría tener fotos No, no, nadie saca fotos En ese momento ya Que ustedes se juntan Ahí estamos recién conocidos Nos estamos dando besos No, no se están dando besos todavía Ni nada Pero de la mano Y ir a comprar Ah, de la mano, sí Sí, pero yo lo que encuentro raro Claro, yo empecé a darme cuenta Que la gente sí lo quería Y lo saludaban Y dije, oye, igual ¿Qué onda? Porque, claro No es lo mismo que me diga Que, pero en verdad Lo querían harto Sobre todo los hombres Ya Le hablaban del SEGA De no sé qué Me dijo Ay, tú conociste al SEGA Empezamos a hablar del SEGA Sí, no sé qué Bueno Y de ahí Como si tú no quieres Que es O sea, nadie saca fotos En sí Pero los vio a todo el mundo Eso es lo que te digo O sea, si tú no quieres Que esto sea súper oculto Entonces, cómo se Eso se vea Hablando de más de 100 personas Y muchas personas conocidas Y en este punto Voy a ir entendiendo caso Entonces, van a comprar De la mano No están ocultos Ni nada Ya No ¿Qué pasa en ese after Que ustedes deciden Ir a tu departamento? Él dice que va en un grupo La versión que Raimundo entregó Voy a entregar la versión de él Es que en un grupo Te van a dejar al departamento Y la versión de él Es básicamente Te van a dejar Y se va en grupo Ya Cuéntanos tu historia Con respecto a eso Para ir avanzando Del after al departamento El recorrido Ya El tema es que después de eso Nosotros Para contextualizarlo Esto tiene tres pisos Es súper grande Ya tiene Bueno O sea, es producción Es un Entonces nosotros bajamos Y nos quedamos conversando Abajo mucho tiempo solos Para que tampoco nos vieran Y conversando Y dale De hecho la dueña En el local nos pidió fotos No, no da lo mismo Conversando y besándose Sí, sí, sí Ya O sea, a partir del after Es que para esto No da lo mismo Ya Ya, sí Hasta la dueña En el local nos pidió fotos Y se sacó fotos con nosotros Los tres Entonces como Igual Ya, es el minuto Y tú ya te habías enterado Sí, yo lo sabía Por supuesto Sí, él me lo contó Al principio Yo sabía el minuto uno Porque la Natcha me lo dijo Y estamos hablando de eso Yo lo sabía Pero tú no sabías Que él al interior Del encierro Tenía una pareja No, no tenía idea Después se acercaron Mis amigas a decirme Oye, ojo Que él está saliendo con alguien Ojo ahí Para que no te vaya en el fondo A engrupir Porque está con alguien Ah, le voy a preguntar En un momento Que el fallback Ni siquiera me acuerdo Pero le voy a preguntar Porque me empezaron a hablar Y tú le preguntaste Sí, yo le pregunté Ya Pero Contexto se sacó fotos O sea Si tú no quieres Que esto se filtre ¿Para qué te sacas fotos? O sea Con la dueña del local Nosotros traes abrazados Porque él en el fondo Está diciendo que Si tú no quieres Que se filtre algo O que no quieres Hacer polémica ¿Para qué te sacas una foto Abrazada? ¿La podemos ver? Ojo Estoy viendo Porque entiendo Que es una foto pública Es una foto Con la dueña del local Los tres O sea ¿Qué tiene una fotografía así? Sí, mira A ver Por eso Para poder verla Mira Nosotros tenemos Esa foto Lo que yo estoy tratando Esa foto Espérame Esa foto que estamos mostrando Son cuando ustedes salieron De Seafter Camino Ya estaba de día Camino al departamento Si llegaron al departamento De ellos A 10.24 de la mañana Es una cosa impresionante Yo todavía estaría durmiendo Yo estaría haciendo deporte Lo que pasa es que yo tengo que aprovechar Porque es mi día Entonces tengo que salir Y si no Sí, está bien Porque Es por eso Ya, a ver Lo que yo no entiendo De todo esto Es quien toma toda esa fotografía Bueno, pero esa Ah, no Esa sí ¿Podemos? Sí, pero son esas dos Son dos fotos Dos fotos que están En una discoteca oscura Abrazada ¿Estas fotos se publicaron En algún momento? No No, esas son fotos Que le había pedido La dueña En lugar de la app Lo que entiendo yo A los dos Lo que están tratando No le quiero estar Claro Porque en el fondo Están dos personas Que Recién saliendo Obviamente que el boom Era él Obvio Pero su conversación Se puede ser muy claro El contexto No más El contexto El contexto De que ella Para que me abraza En una foto Sí, no es nada comprometedor Pero no Yo no me he sacado fotos Así contigo Sí, pues es el tema Que como que Uno ve A ver Marquen la foto Vamos a ver La foto A ver Espérate Ordenémonos Porque en este nivel De filtración De fotos Hace que todos Nos enredemos Un poco con la historia Lo que Cass Está mostrando Que nosotros Evidentemente No lo podemos mostrar Ni exhibir Es la foto De la dueña De el after hour Con After hour O after office No, after, after No, after, after After Ya, del after Oye, voy a quedar Como súper carretel En el mundo Esto no es No, pues gorda Lo que pasa es que te dije Este es el panel Sobre 40 Entonces para nosotros Es un panel sirio Sí Y él ahí la abraza Nos sacamos fotos Con ella Pero por eso Yo le creía el tema Que estaba soltero Porque él sin ningún problema Se sacó fotos Con nosotros dos O sea, nunca fue como Correte solamente O sea, ese es el contexto De que yo estoy mostrando la foto ¿Entiendes? Perfecto Cuando ustedes salen Del after Tú le dices Vámonos a nuestro departamento No, 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 el contexto fue Salimos en un grupo Eso sí es verdad Pero en ese grupo se dividió Y el grupo se dividió En el auto El Cuco Que es su hermano Que es muy buena onda Yo también lo conocí ahí Ray y yo en ese auto Ya Porque era una camioneta Como que solamente Tenía un cuerpo adelante Y el resto de la gente Se fue en otro auto Y ya fue Y ahí el Cuco Nos pasó a dejar A tu edificio A mi edificio Y él se quiso bajar ¿Y quién saca estas fotografías? Perdón, señor director Si me puede poner esas fotos De cuando van saliendo Precisamente Del after Del after Que es alrededor De las 10 de la mañana A las 9 de la mañana Perdón Pero en general Yo voy Y no A las 9 de la mañana O sea No voy al after Porque no me califico Es que no tiene el dato No, no, no No califico de ninguna manera Pero a las 9 de la mañana No hay una horda de gente Caminando un día asado Por Providencia Sacando fotos Es que es el tema Porque como somos Había mucha gente ahí Aquí Había mucha gente Esa gente también salió De este after Como que todos Lo sacaron juntos A esa hora Sí Es como ya Se acabó El carrete No se acabó Pero había gente Que había salido Y yo creo que Algunas de esas personas Que salió Junto con nosotros Lo sacó Oye, mira Dos personas conocidas Pero no para filtrarlas Sino para decir Oye, este está con este No sé si con el motivo De filtrarla ahora Pero claramente Porque éramos dos personas públicas Por eso Cass Antes de llegar A este beso Tú dijiste Que le preguntaste En el after Antes de salir Le preguntaste a Raimundo Por Alesia Que a todo esto Ojo Alesia en este punto Y yo acá Solo un detalle La gente le empezó A atacar en redes sociales Demostrando el machismo Sí Atacándola como Acá tienes de tu propia medicina Por lo que supuestamente Ella le ha hecho a Bambino Yo solo quiero aclarar Que Alesia Jamás le fue infiel a Bambino Alesia esperó A terminar con él Por lo tanto Gente Dejemos de atacarla a ella ¿Qué es lo que a ti Te dijo tus amigas? Entonces te dijeron Él está con alguien Tú le preguntaste a Raimundo ¿Qué te dijo Raimundo de Ale? Mis amigas me dijeron Ojo Que él es súper tóxico Viene una relación tóxica Además está con una chica Y como que fue lo que escuché Y le voy a preguntar ¿Ya? ¿Y qué te contestó Raim? Y él me contestó Yo estaba conociendo a alguien Ese alguien No me interesa No me dijo Esto es para la tele Con esas palabras Porque yo no voy a mentir Pero sí me lo voy a entender Que en verdad Está Como que no pasaba nada Y tú te quedaste con eso Sí Y me dijo Pero vengo de una relación tóxica También antes Entonces como que yo No quiero tener más Una cosa tóxica Me gustai mucho Me encantaste No sé qué pasa contigo Ya bla bla Tú me comentaste Cuando hablamos por teléfono Que Raimundo te habría dicho Lo digo incondicional Porque es la versión de caso Raimundo lo niega Que en el fondo Si él estuviera pololeando Con alguien No había estado contigo Esa noche Eso fue después En el departamento Bueno pero es que Perdón Raí siempre ha dicho Que no está pololeando Y Alexia también ha dicho Que no están pololeando Que tienen algo Pero pololeo No fue eso Pero yo tengo que Estaban en algo De hecho la misma Alexia dijo No puedo decir que estoy pololeando Pero tampoco que estoy soltera Yo tengo una pregunta A Caspa Para darle un poco De seriedad al tema Ah nosotros no lo estamos No 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 Seriedad en el sentido De que Más allá de contar Esta anécdota Nocturna Es que perdona No es una anécdota Bohemia ni nocturna Porque hay alguien Que lo está pasando mal Que es la víctima De la victoria Que es Alexia Por supuesto Pero ahora Por eso mismo Por ese punto de cuestión Ahora estamos hablando De lo que pasó esa noche Pero tú dices Esta persona Tus amigas Que las conoces Hace mucho tiempo Te dicen Este tipo Tuve una relación Tóxica Este tipo Es tóxico Después Esa misma jornada Él te pide pololeo Que tú mismo lo dices Dos veces Es decir Conociente Le pide pololeo Dos veces ¿Cómo tú decides Aceptar Esa invitación Y posteriormente Irte a tu departamento Pasar la noche con él Que a mí me da lo mismo Que todo el mundo Tiene el derecho Para hacer lo que tú queráis Y además Lo que te quiero preguntar Es lo siguiente ¿Cómo se filtra Una foto Como la que estuvieron Mostrando En un ascensor Donde Ni siquiera es una foto Como la que aparece Como mismo nos sacaron En el after Claro Es que es distinto La foto del after Tiene otro contexto Acá En esa foto Se quiere evidenciar Que hay besos Como ese Se quiere evidenciar Una relación Que por más poco tiempo Que tenga Es una relación igual ¿Cómo crees tú Que se filtra Porque yo Un día viernes Así como Julia Dice que En General Holley A nueve de la mañana No anda nadie En la calle Es lo más probable Que con menos razón En un edificio A nueve de la mañana Habrá nadie La seguridad De un edificio Está resguardada Por un guardia Por un conserje Donde perfectamente Para capturar Esas imágenes Hay que tener Cierta incidencia En esa seguridad Aparte de eso Un dato Un dato también Que nosotros tenemos En todos los departamentos Tenemos un interlocumnicador Que tú accedes A varias cámaras También Pero no a la del ascensor Sí A la del ascensor De tu departamento ¿Tú puedes ver la cámara En el ascensor? Sí, del ascensor De las entradas De quien está entrando De quien está tocando Los citófonos Sí ¿Del ascensor? Sí De los ascensores No solo de los ascensores De varias cosas Es como bien moderno Y se puede ver Hertas cosas Pero ¿Tú que hizo Revelar esta imagen? Igual como nos sacaron Esas mismas fotos Es que la foto es distinto Porque estamos hablando De un lugar público Que es la calle Y lo otro es un lugar Donde hay gente Que resguarda la seguridad Estás tú como arrendataria Y de hecho te quiero preguntar Es cierto que la dueña En el departamento Que vivió Sí Sigamos la cronología Porque si no Me voy a variar Es que Sergio está lleno De preguntas hoy día Vieron ansiosos mi gordo Ya Ayer salió la hora Entonces es importante Es verdad Vamos contestándole La primera pregunta Vamos a poner una cronología Porque si no Pero la primera pregunta Sergio Si sus amigas te dicen Que es una relación tóxica Porque te explico Porque cada uno Tendrá sus propios patrones Y a mí me gusta eso Por algo me gustará eso O sea Yo no juzgo Yo mira Yo sí pololeo con gente Y la gente sí cambia O sea Yo estaba con una persona Que habría sido de X motivos De hecho Cuando salió conmigo Salía con más personas Y yo no lo sabía Nuevamente Pero esa persona Se quedó conmigo Y yo dije Ok Y sí cambió Y jamás Según yo sé Hizo nada malo Y sí pueden cambiar las personas Entonces Lo que yo digo es Si él me dice Que está soltero Mis amigas me dicen Nunca la he pedido pololeo Y a mí me está pidiendo pololeo Igual me la creo ¿Me entiendes? Pero te pide pololeo En tono Sigo con el orden Llegamos Pero te lo pide En tono serio Real Y te lo pregunto Porque de repente Hay temas de No sé si hay alcohol De por medio No No había más alcohol No estaban bebidos No De repente Uno dice Ah ya pololeamos Como el deseo En ese contexto Tú de verdad lo sentiste Porque eso es importante Lo que tú sientes Lo sentiste real Sí O sea Mira Si quieren entrevistar a mi amiga Si yo soy muy En buena onda No pero en buena onda De verdad Yo te hablo como una mujer Que es más vieja ¿Qué has vivido? Podría ser tu madre a esta edad ¿Cuántos años tienes tú? Muy vivida Sí tengo 30 Pero sí No podría ser tu madre Pero sí tu hermana mayor Si yo salgo en una noche Conozco a un tipo Y este tipo me pide Me ha pasado Es que esa era mi pregunta Porque yo diría Sí una red flag Totalmente Estoy de acuerdo contigo Una bandera roja Es un comportamiento De un personaje Narcisista manipulador 100% Yo estoy de acuerdo O sea lo es normal Ya es una red flag A todas luces Yo los conozco perfecto Ya te lo digo Entras Llegan hasta al edificio El conserje los saluda Eso Cuando nosotros entramos Es que no es con el hermano No 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 Se quedan en el auto Se quedan en el auto Se quedan en el auto El tema es que esto Como yo no vine en mi auto Y yo dejé mi auto Donde mi amiga Yo no entré Yo entré por la puerta principal Y había varias gente Entonces como yo entro Por la puerta principal Con alguien que es conocido también A mí ya me conocen O sea ya da lo mismo Pero entro con alguien Que claro a todas se así como Se pusieron nerviosas Claro Claro Sí Y yo ya capté Y como entramos por la puerta principal Había gente que salió A buscar al perro O sea había movimientos ahora Harto Sí pero esas imágenes No es de fotos del celular Hacia el sistema Estamos hablando de una vulneración De la seguridad de un edificio Porque esas imágenes ¿Alguien tuvo acceso? No son imágenes artesanales De un celular grabando El asesor Sí son de un celular de hecho Ah Esas imágenes no se ven No porque hay cámaras Nosotros tenemos cámaras Las mismas cámaras Las cámaras Sí Sí Ella lo que está explicando Que su edificio Está moderno Tiene acceso a imágenes De él En su casa Ya puede ver A mí Eso me parece muy raro Es que perdón Les puedo decir algo Yo soy huevo Hasta las 12 O sea Si yo te veo Entrar con Ray Y ya pasó a las 12 Es mucho raro Te veo entrar con Ray No alcanzo a correr A llegar a mi edificio Ver la cuestión Poner y grabar No pero quizás Justo alguien estaba viendo Porque está esperando un pedido Justo alguien estaba haciendo algo Mira esas coincidencias El manager de Ray Mundo El que funciona como manager Dice que según su averiguación Y esto lo hizo ayer público Fue un conserje El que le habría entregado A un ex tuyo Estas imágenes Y que este ex tuyo Te comunicó a ti De las imágenes Tú ayer confirmaste Que sabías de esas imágenes Sí es verdad No puede haber sido Desde tu ex La filtración No Para nada Es una persona Que no tiene nada que ver con esto Así que por favor Ni lo nombre No es de farándula Entonces con qué intención Con qué intención Él se alza Lo que pasa es que Me contó De que le habían llegado Las imágenes ¿Entiendes? O sea te ponen sobre aviso De hecho yo estaba tratando Estamos intentando Si volvíamos o no volvíamos Ya pero lo que voy Es que el libro se encierra Porque él sabe Quién le mandó las imágenes Tú hablaste con ese conserje ¿Ya? No él no me ha dicho Quién es O sea a mí nunca me dijo Tampoco quién le pasó Y me dijo De hecho me dijo No me las pasaron tampoco Es cierto que para terminar No es que eso es muy raro Pero para terminar Es cierto que La propietaria del departamento A raíz de este escándalo Te pidió que te fueras Del departamento Pues sí Que lo entregara Entonces a mí Yo por eso Lo que ustedes decían Como por qué Ustedes me parecen raro Por qué no investigas Porque yo vivo ahí Entonces yo como voy a buscar problemas Con gente que vive ahí Y si tengo que seguir viviendo ahí ¿Me entiendes? O sea Obviamente no Para que Lo que te quería Lo que te quería comentar Que yo desde el Mira ¿Desde cuándo? Bueno Desde el Desde el sábado Yo le estoy diciendo a Ray Que están estas imágenes Y que por favor Hable con su manager Para que esto se baje Y para que nos salga Porque me muero de vergüenza Pero sabes que independiente De que Mira Haya sido tú misma Que lo pasó Para mí el fondo No es ¿Quién pasó esas imágenes? El trasfondo Es la infidelidad De él O sea Son dos carriles distintos De una persona Que está en una relación Pública O muy pública Porque es dentro de un reality Y que el fin de semana Se las da de soltero Se besa con otras chicas No solamente Independiente de quién Porque en el fondo Estamos como cuestionando La veracidad de K Porque filtró O no filtró Las imágenes No queremos saber Las imágenes Pasó algo Independiente de quién Filtró las imágenes O sea Por eso te digo Aunque hubiese sido ella No pierde gran edad Lo que hizo Ray Mundo Y sin duda Porque el hecho es indiscutible Y el hecho es que Hay una infidelidad Más allá de que no existe Una historia Pero a mí sí me parece Que el otro carril Porque era un pobre Cabro inocente Que cayó en la trampa de casa Y jamás Y jamás se dejaba Al mundo como un cabro inocente Yo quería colgarme En su fama Pero si es importante Es que si es importante Y es otro carril De conversación Quien filtra estas imágenes Ya pero piensa que Estamos hablando de gente Que no puede perder su trabajo Y yo tampoco lo quiero Porque vivo ahí Y tengo que mantenerme ahí Por lo menos no sé hasta qué tiempo Sin duda Pues si todos necesitamos Trabajar para ir Pero cuando sale El antecedente Problemas donde yo vivo Si sé Pero cuando sale El antecedente De que tú querías Centrar a Gran Hermano Ahí se empieza a mezclar también Ya pero espérenme Hagamos lo siguiente Lo que pasa es que Cass tiene un punto Que en el fondo No quiere indagar más allá Porque esto le puede costar El puesto El trabajo A la persona que grabó Y además un activamiento A mi persona A cuando yo llegué A cuando me lleguen pedidos O en cuentas Pero si alguien anda Filtrando imágenes Entonces creo Y es un puesto de confianza Creo que es un bien común Incluso Llegar al nombre De esa persona Pero la investigación Llega a eso Vamos a hacer La siguiente Quiero saber Cómo termina Esta historia Cass Quiero saber Si después de anoche Pero espérame Si después de anoche Este enfrentamiento Tú en el teléfono Ray en el estudio El manager que entra Que sale El anti-manager gordo O sea De verdad O sea como manager Hijo Te puedo hacer un enchanamiento De hecho el manager Reconoció que antes de esto Ya se pierde las imágenes Bueno ¿Qué es lo que pasó? ¿Pudiste hablar con Ray? Lo va a contestar a la vuelta La pausa comercial ¿Cómo termina esta historia? Dios mío ¿Cómo termina la historia? Finalmente El pololeo más corto El pololeo más corto De la historia ¿Lo patigaste? No ya No que tontera No quédate Amigos de cuenta Cass Tú Es que tenemos una duda acá De equipo Porque nos va a pasar Muchas veces Él te pidió pololeo Tú le dijiste que sí Porque hay veces Que uno pololea con uno Y la otra no pololea con él Entonces Ya mira Contexto Yo soy súper intensa La verdad Y Yo como que me pasa el rollo Decir como Me sentí igual especial En el sentido de que Si no le pide pololeo a ella Que iba saliendo tanto tiempo ¿Por qué me lo venía a pedir a mí? Si no hay necesidad Yo no te estoy pidiendo pololeo No llevamos tiempo saliendo juntos No te estoy presionando No hay necesidad de pedirme nada Porque la verdad es raro O sea No es un comportamiento normal Obviamente es un love bombing Así se llama Cuando los narcisistas tratan de Bombardearte Que eres mía Estamos pololeando O sea Así se llama Es un comportamiento típico ¿Cómo se llama? Love bombing Love bombardeo de amor Yo creo que también se dice Love bombardeo de amor No sé si el narcisista No tengo idea Porque eso lo tiene que Determinar un psiquiatra Pero es un comportamiento normal No, yo no digo que él tenga Nada Solo que ese comportamiento se llama así Yo creo que es hot Así como Estamos pasándolo bien Love bombing Love bombing La actitud de hacerte sentir especial Sí Entonces Si una persona me dice Yo soy soltero Yo no estoy con ella No me interesa Si a mí me interesara ¿Tú crees que yo estaría acá? No hay ninguna posibilidad O sea Y te lo estoy diciendo en serio Y no es de fiesta ni nada Es que además A ti te han pedido costos Súper importantes O sea Desde que te piden el departamento Me imagino que Más de algún problema Con el ex O sea Muchos Por eso te digo No ha sido gratis Entonces De hecho Llego después allá Y por eso no habíamos ido Entonces esto es un show A mí ha sido un show Ha sido terrible Entonces Si alguien me dice eso Obviamente tú te sientes especial Cuando a la otra persona Nunca le han pedido por el leo ¿Me entiendes? Digo ¿Sabes qué? Puede ser que le pueda creer Yo le contaba a mi amiga Dicen Pero ¿Cómo le voy a creer? Pero bueno Yo soy intensa Lo doy la oportunidad Y me encantó Y yo sentí algo súper lindo con él No te voy a mentir Nos mirábamos De verdad La noche se trató de mirarnos Darnos besos y reírnos Así como Cuando te hay besos enamorados Y te juro Te juro que yo le compré Cass Tú le avisas a él Que están estas imágenes Que se van a filtrar Le pides ayuda Que su manager Por favor Intente bajarla ¿En qué momento final? ¿Cuál fue la última conversación? Ayer me imagino Que después de lo que pasó Ayer en la tarde Estábamos conversando ¿Ya? En el fondo Él me dijo Ok voy a hablar con mi manager En ese segundo Él se trata de conseguir El teléfono de Mix Para llamarlo ¿Ya? Y esa conversación yo la tengo Así que es verdad Que tampoco lo niegué Ellos hablan Para tratar de que esta cosa No se acerque Que fue mi primer interés Que no saliera Entonces yo ¿Qué voy a hacer? Que no me interesa Como yo no había visto Estas imágenes Yo estaba asustada Porque Si me acordaba perfecto Que no habíamos dado besos Pero quizás no sepa No se Claro No quería Claro No quería No quería Yo ya sabía Que las iban a Yo sabía que las iban a filtrar ¿Ya? Porque era demasiado bueno esto Para Es que era demasiado bueno Entonces yo le dije Por favor que no salgan Y yo estaba asustada La única que no la había visto Era yo Porque a mí no me mostraron Las imágenes Me lo dijeron Pero no me las mostraron Y me llamaron Para decirme Que están ofreciendo las imágenes ¿Ya? Ese día lunes Yo pido acceso a las cámaras Para ver Efectivamente Y dije Ay ya pero igual no es nada O sea no quedo No quedo O sea no estoy haciendo nada terrible No estoy O sea no estoy borracha Porque yo no estaba borracha No estaba soltera Por eso Porque yo no estaba borracha O sea no era nada O sea tú estabas soltera Y confiaste en la palabra De que Sí Pero por eso Yo quería ver las imágenes En ese punto no hay problema Claro Yo quería ver las imágenes Porque como voy a O sea si ya me están contando Todo esto Y yo no sé ni siquiera Lo que van a mostrar Me muero O sea no tengo ni idea Y dije Ya no es para tanto Da lo mismo Y después de eso Yo ya sabía que el lunes El lunes el día para mandarlo O sea era obvio Por si había pasado sábado Domingo Que vas a lanzar algún domingo No hay opción Pero esto desde el sábado Yo ya sabía de las imágenes Y él también lo sabía ¿Ya? No han podido conversar después Fuera cámara Como arreglar Y decir ya filo Esto es lo que pasó Que es lo que debería hacer Pero o sea imagínate Que en el fondo Acá Sí Hay una persona afectada Que es ella No hay que tirarle más A onda a ella Ella no tiene la culpa Absolutamente nada Yo no me quería meter En ningún trángulo amoroso No soy la mala tampoco De la película Fuimos dos personas Que a él quizás No le dijo lo mismo No lo sé Me contestó Julio César Rodríguez Me pone dos mensajes O sea Yo no dije que Julio César Estaba en la fiesta Señor director Cass dijo que Ya se me salió Lo siento Cass dijo que Julio César estaba con No estaba haciendo nada malo Nada malo Y perdón ¿A qué hora duerme Julio César Rodríguez? ¿A qué hora duerme? Estamos bromeando Hija Era una broma Era una ignoría Estaba portando bien Estaba portando bien Nada raro J.C. Besos J.C. Dice Ja 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 No sabía que iba a ponerse eso Dije Ah ¿Querés que te cuente todo? Dice Hola Una pregunta Está aquí Cass Y dijo que estabas carreteando En el escándalo No No Lo viste Es así Me pone ja 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 Claro que fue a la fiesta Pero no lo me pone Si vio el escándalo Te apuesto que está guardando la información Si estamos todos juntos O sea Estamos todos Una pregunta Para redondear un poquito Mira Entendemos tu versión Todos algunos creen Otros no Puede generar muchas repercusiones Pero mi pregunta es lo siguiente Entre tú el 2020 Fuiste candidata a reina del festival de Viña del Mar Sí Con Luis Maciucci Sí Fuiste con Chico Reality Después participaste en Resistiré Antes de eso estaba en el programa El Pollo 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 Su pregunta es En este contexto Y todo lo que ha sucedido Si llamo a un productor Y te dice Casa moderna ¿Usted le gustaría entrar a Gran Hermano? O a Tierra Brava ¿Entrarías? Mira con la experiencia pasada Que yo en verdad lo pasé mal Mucha gente piensa Para que todos sepan Porque yo podría pensar Que a lo mejor está buscando Porque quieren entrar No sé Yo también este tema de investigación Me da algún modo del bullying Que van a hacer O que digan cosas Yo soy autista Soy Asperger Tengo un diagnóstico de eso Tengo una credencial de eso En las mujeres es muy difícil verlo Porque es el máscara Porque es el máscara Yo lo pasé pésimo Me quería morir cada día que estuve ahí Me encerrar en el baño Y llorar todos los días En realidad Y resistiré Y te trataron mal también Te hicieron mucho bullying Era propósito Porque yo les di un personaje Que era ese Entonces no me podían sacar de ese personaje Y yo lamentablemente Hacía lo mismo que el resto Pero me llegaba a mí Yo viví bullying toda mi vida Porque Muchas acciones de las que yo hago No son entendidas como Son entendidas como Que me creo bacán Pero no es por eso No la interpretan como Y yo me enteré de esto hace poco Yo no lo sabía Y desde que me enteré Mi personalidad se viró De ser muy tímida A no ser tímida Y ser extrovertida No me preguntes por qué ¿Entendiste en el fondo Lo que te pasa internamente? Sí, y dije como No tengo ningún problema No estoy tan mal O sea No estoy loca No estoy mal No tengo ningún problema neurológico Esto es una condición Que tiene mucha gente Todos son distintos No hay ninguno igual Algunos son súper dotados Algunos tienen dislexia Son todos distintos A mí me da así Y a mí la televisión Me ayuda mucho Para sacar mi lado B Que era mi lado extrovertido Que yo no sabía que tenía Ni siquiera Entonces puedo estar hablando En esta manera perfectamente Pero quizás llego Y no te puedo hablar Porque me da vergüenza ¿Entiendes? Pero entonces entrarías Lo que yo dije Y lo que yo hablé Es que Como yo lo pasé tan mal Estaba obligada a estar ahí Si ustedes no saben Hay contrato por medio Y si yo me iba Tenía que pagar mucha plata Por irme Y no me pagaban el sueldo Y en ese momento encerrada Tampoco tenía los recursos Como del celular No, no, no Del celular Para ver ¿Esto es verdad? ¿Me pueden hacer esto? ¿A quién le pregunto? ¿No comíamos? Yo en verdad no comía Entonces Está bien Pero es decir ¿No entrarías o entrarías? Lo que yo dije fue Yo pensaría entrar una semana Con un contrato De que hasta aquí Y no me pueden tener aquí ¿Me entiendes? No como lo vivía antes ¿Me entiendes? O sea, no entraría Bajo otras condiciones Sí, entraría bajo otras condiciones Porque yo entré como un pollito Obviamente Había estado en televisión Pero me dijeron Esto es, esto es Sí, pero una cosa en la tele Y otra vez un real Por eso Yo entré con gente Que era experta en los real Pero por eso Te llamaba la atención Entrar a Gran Hermano Una semana Que era lo que dijiste Por eso yo dije Una semana Y no entraría más Y porque es la novedad Y listo Y ahora después de todo Lo que pasó Del escándalo de ayer En el que te viste involucrada En todo esto ¿Igual insistirías Con la idea de poder ingresar? O ya te lo plantearía Yo nunca insistí Aparte que subió la tarifa Estamos claros Ah, claro Yo nunca insistí con esto Fue un tema De que alguien más quería entrar Y yo dije Yo entraría con ella Porque esa persona Era muy amiga mía Muy amiga mía Y yo entraría con ella Porque de hecho No la quería Dice Como no te vayáis sola Vámoslo todo Si queréis te apaño Fue por eso Yo entraría Por eso ¿Entrarías? Acotado una semana Sí Pero no más que eso Yo tengo otra vía afuera Yo no vivo de esto O sea En verdad No es mi taller ¿Y entonces por qué Entrarías si no vives de esto? Porque te gusta No, porque O sea Obviamente También tengo el derecho De seis personas Que están hablando de mí Todo el rato Que tienen derecho A defenderse Y mostrarse Y lucirse Y o sea ¿Por qué yo no tengo el derecho? Eso es lo que digo ¿Por qué? Pero por eso Yo no entraría A estar ahí como Encerrada como antes Porque a mí ¿Te puedo hacer una pregunta De la historia De la cronología Que todavía no me queda claro Usted Tú entraste Tú entraste Cierto Llegaste al edificio Que te fueron a dejar Con Ray y su hermano Su hermano se queda en el auto Su vez con Ray ¿Cuánto tiempo estuvieron En el departamento? De las nueve a las cinco Oh Y la tía cagüenera De las nueve de la mañana Hasta las cinco de la tarde Y el hermano se quedó en el auto No No Te juego Te juego Chúpate Oye ¿Qué le pido a la abuela? Mira Yo Yo no Tú no puedes Yo no No voy a hacer Que se fue a su casa Él lo puede dejar Es que nunca Es que tú dijo Se estaba hablando Ray Eso es lo que no entiendo Porque su hermano Supuestamente la debe De conocer a ella Entonces yo no entiendo Pero entonces Ray Nunca fue en grupo Jamás fue en grupo Eso es lo que él dice ¿Y sabes por qué no podemos ir en grupo? Porque esa camioneta Que tiene el cuco Tiene una sola Una corrida adelante Caben tres personas ¿Qué grupo? En esta historia conocimos La versión de Cass A quien le agradezco Que haya estado con nosotros Que nos haya contado su verdad Porque ha tenido Por supuesto Repercusiones en su vida También conocimos La verdad de Ray Anoche Que le pide disculpas a Alesia Claro Que le pide disculpas a Alesia Pero la que falta un poco Y yo siento que es la más perjudicada En esta historia Porque en el fondo Tú te compraste un cuento Que te contaron Lamentable Yo juro que me lo creí Me lo creí hasta el domingo Hasta el lunes Y hasta el lunes Seguimos hablando como A ver Cass Por una mujer soltera No me refiero que yo me la creí Porque esto no fue solamente el sábado Hasta el lunes seguimos hablando Como que estábamos O sea ¿Me entiendes? Yo me la creí Ella lamentablemente También cayó en una cosa O sea La infidelidad No solo se va a remontar Al día sábado Sino que también Al domingo y al lunes Por supuesto Había un interés De hecho Esta foto que filtran De su mamá No sé qué fue Yo no la había visto Porque yo estaba bloqueada En esa historia me imagino Sale hablando por WhatsApp Y escondido con el teléfono O sea Por eso Yo insisto En esta historia Me falta la versión De la más afectada Según mi humilde opinión Alesia Sí Alesia Bueno yo ayer conversé Con ella Alesia estaba bien afectada Sobre todo por esto Que le hablaba hace un rato Del tema de las redes sociales Que efectivamente Le empezaban como Ah Karma Un montón de cosas Por eso dejar en claro Que a Alesia nunca le ha sido infiel A Fernando A Bambino Ella salió y terminó con él Y sí Alesia Por lo menos hasta ayer Previo a Gran Hermano Quería tener una conversación Cara a cara Con Raimundo Porque ella se enteraba Por la prensa De todo esto Y subió una historia Agradeciendo el cariño De la gente Que la estaban apoyando Después de todo lo que pasó En el panel de Gran Hermano Y dijo con un corazoncito Que lo estamos viendo ahí Gracias por los mensajes Voy a estar bien Y efectivamente Ella estaba bien agradecida Por el tono En el que se trató Este tema Y ahí tendrán que tener Una conversación Con esto Queremos agradecerte Una ocasión chiquitita Yo soy muy partner De las mujeres Yo no tengo Ni un problema Si hay que hablar conmigo De verdad que yo No quería meterme en esto Pero la voy a ella O sea Él es el que Él es el que está Haciendo tu eco Ella no tiene nada Casa morada